¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ver. ¿Qué quieres? 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 No, 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 ya, ya, veis, veis, palagoso, su perro palagoso, palagoso. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Está castigado, no parque, no parque, Goku. ¿Oíste? ¿Oíste? No. ¡Ok, Goku! ¿Qué quieres? ¡No, no, 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 no! ¡Hai, Fa! ¡Koko! ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Nahe pendejo! ¡Bruh! 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 ¡Mudafucka! ¡Oh no! ¡Bruh! 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 Gracias.